Queque fácil de hacer, especial para niños. Un molde para queque. Dos tazas de harina. Una cucharadita de polvo de oñal. Una taza de azúcar. Cuatro huevitos. Media taza de aceite. Una taza de leche. Una cucharadita de esencia de vainilla, opcional. Tomas el bol y debes enmantequillarlo bien, para así después echar la mezcla del queque. Esto es los cuatro huevos. Uno, dos. Y el otro. Cuatro. Ahí está. Y voy a echar mi taza de azúcar. Yo eché una sola taza de azúcar. Voy a agregar también mi media tacita de aceite. Acá está. Y voy a agregar dos tazas de harina. Esta harina tiene polvo de oñal. Pero yo igual le he hecho una cucharadita de polvo de oñal, para que me quede mucho mejor mi queque. Aquí le eché las dos tazas. Uno. Y dos. ¿Ya? Ahí está. Agregó la leche. Ahí está mi leche. Acá yo eché todo. Como se puede ver. Y mis cucharaditas de vainilla. Yo aquí voy a echarlo a un mejor. Y comencé a batir todo junto. Bien batido. Lo importante acá es la batidora. Que sea buena para que tú tengas en tu casa. Y acá eché mi cucharadita de polvo de oñal. Una vez lista la mezcla, la he hecho en mi molde en mantequilla. Con mucho cuidado. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.